¡Mmm! ¿Qué estoy viendo? ¡Mmm! ¿Puede ser? ¡Es una hamburguesa! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Coca-Cola y un poco de mentos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya tengo mi hamburguesa! ¡Je, je, 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 je! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Está haciendo mucho calor aquí! ¡Vamos a colocar un poco de esto! ¡Una boca! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí estoy completo! ¡Bien! ¡Eh! ¿Qué sucede? ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡El viento es muy fuerte! ¡No! ¡Se me... ¡Ah! ¡Uh! ¡Soy yo, perras! ¡Oh! ¡Ah, hola! ¿Sí? ¿No? Ok, voy en camino ¡Adiós! ¡Hola! ¡He llegado, idiotas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Me encanta esto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira cómo crece! ¡Muere! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! ¡Oh! 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 ¡Mi boca! ¿Dónde están mis ojos? ¡Oh! ¡Ahora sí estoy completo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eh! ¡Perdedores! ¡Muere! ¡Tú también! ¡No! ¡Yo no! ¡Oh! 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 ¡Me encanta ese Rudy el Rudo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Coca-Cola, un poco de mentos y... ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Eres mío, Rudy el Rudo! ¡Oh! ¡Me encanta y me lo voy a comer! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Es Rudy el Rudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Quieres una Coca-Cola? ¡Sí! ¡Salud! ¡Oye! ¡No me molestes! ¡Tengo una idea! ¿Quieres un poco de esto? ¡Sí! ¡Un poco de esto aquí! ¡Y ya verás! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mentos! ¡Muy bien! ¡Y Coca-Cola! ¡Uh! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y un cohete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Uh!